Bueno, pues esto ha ido creciendo del día de ayer al día de hoy, tenemos 273 solicitudes más. Hay que recordar que este programa va a estar hasta el día 15 de junio, por lo tanto, todavía hay tiempo de que la gente se acerque a solicitar el beneficio. Y el día de hoy lo que quiero compartir con ustedes es un poco cómo está la conformación de estos grupos de personas que han solicitado su apoyo. Y pues miren, en la gráfica que presentamos ahorita vemos que el mayor número de personas se ubica en el rango de los 51 y los 60 años de edad. Si ustedes se fijan, la parte de color verde son las personas trabajadoras del hogar y la parte de color amarillo son las personas independientes. ¿Qué nos quiere decir esto? Bueno, pues hay un rango de edades más allá de gente no tan joven, sino gente un poquito ya más madura, los que están haciendo uso de este beneficio. También en la siguiente, si me hacen favor, podemos ver la conformación, cómo están estos apoyos distribuidos a nivel nacional. Y aquí un tema relevante es, pues en la Ciudad de México hay un mayor número de personas que están haciendo estas solicitudes. 403 personas trabajadoras del hogar y 151 trabajadores independientes en la Ciudad de México, le sigue el Estado de México, Guerrero, Sinaloa y Veracruz, que son los estados que tienen un mayor número de personas que han hecho esta solicitud. Y aquí también un dato interesante que nos habla de la migración laboral o de la dinámica laboral, principalmente del grupo de personas trabajadoras del hogar. Si nos fijamos, el 19.6 por ciento de las personas trabajadoras del hogar son procedentes de la región sur de nuestro país. Sin embargo, solamente el 7.7 por ciento de esta población trabaja en su propia entidad. Es decir, vemos una clara migración de las personas trabajadoras del hogar del sur de nuestro país al norte de nuestro país. Y si nos fijamos, el 24.6 por ciento de las personas trabajadoras del hogar de la región norte habitualmente trabajan también en la región norte.